Si está en Mundo Drama Es porque es buena Por favor, yo no quiero problemas ¿Quién problemas? ¿Quién eres tú, por favor, para poner órdenes acá? ¿Lo escuchaste bien? Aquí la que pone las órdenes soy yo Yo soy la jefa de todas ellas ¿Ah? ¿Qué te has creído? Si yo quiero, hago que trapees el piso con tu lengua Si yo quiero, comes Si no, te doy de comer Todos dependen de mí Ya sabes ¿Acaso no te acuerdas de mí? Mírame bien ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué te sorprendes? Mucha gente hace eso Yo creo que me va a ir mejor afuera Es que tú no me puedes hacer esto ¿Hacerte qué? Yo no te estoy haciendo nada, mamá Mira, Junior, tú no me puedes dejar sola Yo te puedo ayudar y apoyar en todo lo que tú quieras Pero aquí en el Perú Yo no tengo plata para pagar una universidad en el extranjero Ni siquiera sé cuánto cuesta Ay, mamá No me digas mamá ¿Has pensado en eso? ¿Qué cosa quieres estudiar en el extranjero que no hay aquí en el Perú? No sé si me dices eso porque no puedes apoyarme o porque no quieres Dios mío, por favor Por supuesto que te quiero apoyar en todo, hijo Claro que sí Pero con lo que me dices me dejas fría No, mamá Yo siempre escucho lo que me dices y trato de entenderte Pero estamos hablando de mi futuro Yo ya tengo decidido irme Y lo voy a hacer así sea con tu apoyo o sin él Ay, te juro que no sé qué te pasa No sé quién te está metiendo cosas en la cabeza Lamentablemente tenemos que hablar más tarde Porque ahora tengo que ir a ver a Elsa No puedo creer Ay, Cati Esto que está pasando con Junior Marca un antes y un después en mi vida No sé si las cosas vayan a volver a ser igual ¿Será que mi destino es ser desdichada en el amor? Mira, Flor Yo también he tenido tu edad Y así como tú En algún momento también me gustó un chico Y me ilusioné Y de un día para otro me dejó Se fue, me abandonó ¿En serio? ¿A ti? No me habías contado su historia ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Sabes por qué? Porque después de un tiempo lo superé Es cierto que estuve mal en su momento, sí Estaba triste, pero Pero si ahorita me preguntas su nombre Ni siquiera me acuerdo ¿Qué quieres decir? ¿Que porque tengo 17 años Mis sentimientos no importan? No Lo que yo siento es real Siento que todo se me derrumba Junior es el amor de mi vida Flor, no Sé lo que estás pasando No pongo en duda tus sentimientos Pero el tiempo lo cura todo Sé que ahorita te sientes terrible Pero vas a ver Que cuando pase el tiempo No sé, el otro año Cuando entres a la universidad Y conozcas a otro chico, por ejemplo ¿En un año? Claro ¿En la universidad? ¿Y mientras tanto qué? ¿Qué voy a hacer mañana Cuando lo vea en el cole? ¿Y pasado mañana? ¿Y la próxima semana? Flor, me refiero a que todavía Estás muy joven Me encantaría tener tu edad Para tomar otras decisiones En mi vida, de verdad No entiendo Ven aquí Ven Ya el otro año terminas el colegio ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya lo sabes? ¿Ah? ¿Cómo te ves de aquí A cinco o diez años? ¿Qué te gusta? Piensa en tu futuro, Flor Sí Claro En mi futuro Mi futuro Mi futuro Ay, ¿con quién voy a ir En la fiesta de prom? Ya pensaba en el vestido Pero, ¿y ahora qué hago? Ay, Flor Siento Que pronto llegará el momento Yo no se encontré ¿Se la llevaron al penal? No, no puede ser Lo siento, señora ¡Ah! Jimena ¡Socorro! ¿Ya sabes? Sí Se la llevaron al penal No puede ser Pobre Elsa Nos necesita Pero, ¿qué podemos hacer? Lo sé Ya fuera la abogada Dime, ¿está al tanto de todo? ¿Ya tiene abogada, entonces? ¡Ah! ¡Socorro! Ese Rómulo Hablando con ese maldito ¿Son amigos? Madre duquesa Vamos a divertirnos Con la nueva, fue ¿Y sabes quién nos molesta? Esta cachorra me pertenece Así que lárgate ¡Oye! ¡Oye, anda, vete! ¡Lárgate! ¡Oye, hombre! Por favor, no me hagas daño Tú aquí Sobrevives por mí Y eso Tiene un precio Ya sabes Hay que pagar Así que anda bajando Jimena, vámonos ¡No, socorro! Ese es el fiscal Que se llevó a Elsa ¿Pero qué hace hablando Con el barbón de Rómulo? Él es la mano derecha de Aníbal ¿Así? Sí Ese lobo feo Nunca me dio buena espina ¿No te parece raro Que esté hablando Con ese fiscal? ¿Justo con ese? ¿Estás grabando? Sí Así que una Cuatro por cuatro ¿Ah? Aprovecho ¿Qué quieres ir a pasear Afuera de Lima? No, no Acá en Lima nomás Punta hermosa Ah, para panearte Bueno hermanito Oye, necesito que me ayudes Ahora sí quiero que saques A esta tal Elsa de la cana Para eso te he traído Este regalito Como siempre Revisas Y apenas está en su casa Me avisas, por favor Amigo Esta vez no va a poder ser Pero igual Te agradezco el donativo Para la iglesia ¿De qué hablas? Rómulo, esto no es un juego Esto es real La gente podría sospechar Y sobre todo Se podría dañar Mi intachable carrera ¿Pagar? Yo no tengo con qué pagar Mamita, ¿cómo crees Que funcionan las cárceles? Ya te han dicho ¿Dónde vas a dormir? ¿Tienes colchón? No Entonces anda Chapa tu cartón Porque si no No tienes nada Si quieres algo Treinta y cinco Luquitas de espuma La paila tres lucas Jabón cuatro Puchos un sol Seguí con vida En la cárcel cuesta ¿Quieres protección? Ya sabes Tú bajas nomás tu billete Y yo voy a ser Tu mejor amiga En este infierno Mira que soy buena Cero resentimientos No creas Que me he olvidado De tu cacharro Por tu culpa Perdí a mis niños Yo te he bajado Un dineral por esto Así que la sacas Y punto Su caso ya está En otra fiscalía ¿Cómo? Fiscalía de delitos De narcotráfico Tiene el caso En los documentos Que tú me diste Figuraba como socia De Ramírez Ahora no solo va a hablar De delitos de lavado De activos Va también a hablar De narcotráfico ¿Qué? Maldita sea Gonzalo Te dije que este caso Ha quedado en tus manos Que tú te hagas cargo Me ha fregado con esto Pero si estos Parecen patas De toda la vida ¿No viste Cómo le grito? Esto está muy raro Muy raro ¿Vas a soltar? Apúrate mamita No tengo tiempo Ya le dije Que no tengo nada Pero algo Debes de tener Se nota Que tienes billete Eres bien Blanquiñosita Bonita A ver A ver A ver Por aquí Por acá ¿Dónde tienes guardada? Ya le dije Que no tengo ¿De dónde quiere Que saque? Te me achora Sacate las uñitas Mírala pues Entonces vas a tener Que trabajar Si no Te quedas a tu suerte Cachorra Vamos gringa Se habrá creído esta Ya van saliendo En orden Pase Pase Rápido Avance 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 Apure Uy 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 Qué coincidencia Mira peluquita Quién nos ha caído ¿No has traído cartón Para dormir? Por así Nos vamos a divertir Sabrosa Mi mundo Drama Lord Quería preguntarles ¿Cómo les va Con las telenovelas Latinas Que estamos programando? Esas que ustedes ven Y que se dividen Los episodios En cuatro partes Es un nuevo sistema Que estamos viendo Para ver Cómo nos funciona Y Quiero sus comentarios Quiero que me digan ¿Les gusta que lo pintemos En cuatro partes? ¿O prefieren Que no lo piquemos En cuatro partes? Ya saben Cada episodio Viene en cuatro partes Y después de la primera parte Se empatan en la segunda Se empatan en la tercera Y finalmente Ven las cuatro partes Son fabulosas Si lo dicen No sé Porque son buenísimas Si están en Mundo Drama Les van a gustar Ya saben Denle like Me gustan Comparten Y coméntenos Cómo es el formato De las cuatro partes Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!